¡Suscríbete al canal! Porteño de Ley, nacido en el barrio de Almagro. En su adolescencia actuó en los teatros Astral y Presidente Alvear. Fue finalista en un concurso de tangoar en la calle Corrientes, conducido por Luis Mela y participó en el certamen de la revista Cantando por Radio Espléndide. A partir de 1955, cantó en las orquestas juveniles de Jorge Aguirre, Dante Janel y Quique Lano. También con Enrique Brocato en la confitería Richmond, en la calle Suipacha y en los números vivos del cine. En 1958, este gran artista integró el conjunto de Luis Salvadeo. Ganaron el certamen Orquestas de Mi Ciudad de Radio Libertad, que integraban entre otros Jorge Colangelo, Mauricio Marcelli y Fernando Suárez Paz. Ese mismo año debutó con la orquesta de Ángel Genta en Radio Espléndide y en la confitería Miclum. Ahora vamos a empezar a escuchar a este gran artista porteño. De Luciano Leocata y Abel Aznar y volvemos a querernos. Canta en Tarareando Tangos, Roberto Chaleán. La cruz de esta esquina nos pone otra vez, el alma en los ojos, el ansia en la voz. Con miedo nos miramos pensando que tal vez aún está el rencor en uno de los dos. No es cierto mi vida, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó, que ahora al encontrarlo de regreso, entre lágrimas y besos, volvemos del adiós. Llorad, que bien me haces con tu llanto, tanto que ya no duele el corazón. No me hables de tu herida, no me nombres el pasado, ese sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido y esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre a un cengibre perseguido. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Llorad, que bien me haces con tu llanto, tanto que ya no duele el corazón. No me hables de tu herida, no me nombres el pasado, ese sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido y esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre a un cengibre perseguido. Llorad, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Escuchábamos a Roberto Chalián en el tango y volvemos a querernos. Bueno, digamos que en el año 1959 y 1960, Roberto cantó con la orquesta de Luciano Leocata. Actuaron en Radio Belgrano y en los cabaret Marabú y Avion de La Boca. En esa época se registran tres temas radiales, con la otra baldosa floja y una lagrimita, que fueron editadas en el año 1980. En 1964 comenzó su carrera como solista y se presentó en Radio Belgrano con la orquesta de Leopoldo Federico y en el ciclo La Historia de Tango, con dirección de Julio De Caro y Armando Di Shepolo. También en Radio Argentina y en show, acompañado por su trío, integrado por Antonio Bebé Nevaso, Abel Terrile y Coco Fernández. Tiene una carrera realmente espectacular con show en todos los ámbitos de la ciudad de Buenos Aires. Pero como el tiempo nos limita, vamos a tratar de seguir hablando de algunas de las participaciones importantes de este gran artista Roberto Chalián. Ahora lo vamos a escuchar en el segundo tema del día de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Tinta Roja. Canta en tu programa Tarareando Tangos, Roberto Chalián. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, como un borrón, pinto la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un moroche. Y aquel buzón carlín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que lloraba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? La vereda que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. ¿Por qué pasó y se fue, tras el carmín y gris, fondín lejano? ¿Dónde lloraba un tano, sus nostalgias de bombín? ¿Dónde estará mi arrabal quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? La vereda que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Nos cantaba Roberto Chaleán, tinta roja, de Piana y Cátulo Castillo. En 1966 actuó en Canal 7 con Osvaldo Rizo, Pichuquito y con Quique Lanó en Canal 13 en Tango Revista. Y en Canal 2 con Rubén Aldao en Sábado 2. Ese año registró 19 temas. 8 con Juan Carlos Vera, 4 con Jorge Dragone, 6 con Jorge Ardú y 1 con Oscar Cardoso Ocampo. En los sellos Discofonía, Xpavox de Chile y Sonolux de Colombia. Entre los años 1967 y 1968, grabó 8 temas con Dragone para el disco Ditch Hockey. Y entre ellos, Soy Merza y Que, del humorista Landru. E integró la Embajada del Tango junto a Florian Ruiz, Alberto Chahue y Mario Bustos, entre otros. Participó en el ciclo conducido por Julio Jorge Nelson en Canal 2. Y digamos también que en el 2010 estuvo en el Teatro Municipal Brazola, donde la Comisión del Tango de la Ciudad de Chascomús le rindió homenaje. Fue convocado en distintas oportunidades para cantar con la orquesta de Leocata. Y grabó en el sello Vaivén. Y remasterizó algunas viejas grabaciones. Y editó el compacto Hoy he venido a cantar. Precisamente de ese compacto vamos a escuchar el tema Yo Soy Merza y Que, del gran humorista Landru. Canta entonces, en Tarareando Tangos, Roberto Chahleán. Y yo me voy despidiendo. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chau. Soy Merza y Que, nací en Lanús. Uso musculosa, no parlo francés. Me gusta el gotán, mira qué compás. Soy como el juez, ya te invita a bailar. Soy Merza y Que, no voy al Terocén. No conozco arroyo, ni la Santa Fe. La ardilla fianza, larga el bocacil. Deja el barrio norte, venía mi bulín. Soy Merza y Que, no voy a cambiar. Trátame de che, no me hables de tú. Te espero venir. Déjalo a chonchón. Que un Merza y que, en Merza, te espera en Lanús. Soy Merza y Que, no voy a cambiar. Trátame de che, no me hables de tú. Te espero venir, déjalo a chonchón. Que un Merza y que, en Merza, te espera en Lanús. La ardilla fianza, larga el bocacil. Deja el barrio norte, venía mi bulín.